Estamos con el Ministro Secretario General de la Gobernación. Bueno, Mauro, si bien ya hace un tiempo estás dentro del gabinete, aclimatándote a esta nueva responsabilidad que te ha dado el Gobernador y de visita aquí en Picotunca. Sí, la verdad, un desafío enorme estar al frente de una cartera tan importante que conlleva la administración de lo que es casi completa la Gobernación, laburando siempre en conjunto con los distintos municipios por una cuestión lógica de que yo soy del interior, lo hice como Secretario de Estado de Gobierno dependiendo del Ministerio de Gobierno y hoy lo hago como Ministro Secretario General de la Gobernación con el aval del compañero Gobernador Daniel Peralta para estar presente en todas las localidades, así como de zona norte, zona centro y también como tiene que ser en la zona sur. Pero siempre atento a las necesidades o a lo que uno pueda llegar a realizar como para que la comunidad y la sociedad se sienta bien representadas. De todas maneras es un síntoma reconfortante para las comunas de la zona norte teniendo en cuenta que sos una persona de zona norte y que siempre, digamos, es bueno tener un representante de la región, no solamente por lo que se pueda gestionar, por lo que se pueda conseguir, sino también por el conocimiento que uno tiene en la zona donde vive. Sí, seguro. Uno siendo del interior y siempre yo, como ya lo he explicado por ahí a medios de acá de la localidad de Truncado, estuve en el Consejo Liberante de Perito Moreno donde nosotros sentíamos que por ahí se centralizaba todo en la ciudad capital de Río Gallegos. Hoy por hoy tratamos de que no sea así, tratamos de que con nuestra presencia traten todos los compañeros y los que no son compañeros, los que no tienen el sentir ideológico político al que tenemos nosotros, se sientan también representados porque hoy nos toca gobernar a un partido político que es el justicialismo, pero también todos sabemos que son representantes del pueblo los que no han sido del oficialismo, por así decirlo, la oposición. Pero siempre tratamos de llegar a todos los sectores, a todos los lugares y bueno, la verdad yo me considero, humildemente lo digo, una persona de diálogo, una persona a la cual es de fácil acceso, no tengo problemas, no he cambiado los contactos ni nada, así que siempre trato de estar atento a todas las necesidades de lo que uno pueda llegar a solucionar o brindar para la comunidad y que en pleno la comunidad entera se pueda sentir representada por quien habla. El contacto con el municipio de Pico Truncado es permanente, pero hoy in situ ha hecho una recorrida por los establecimientos educativos y por ahí se llegó una sorpresa, digamos, no solamente por el avance de obras, sino también por la multiplicidad de obras que se están realizando. Sí, la verdad en esta actividad por ahí me ha hecho por las obligaciones que uno tiene, está tener mucha presencia en Río Gallegos y me llamaba por ahí mucho la atención de algunos gremios, en lo cual por ahí peligraba el inicio de las actividades en toda la provincia de Santa Cruz. Y la verdad no creo que sea un condicionante los establecimientos de edilicio como para un no inicio de actividades, yo creo que se está trabajando, pudimos ver que son obras importantes, son obras que llevan tiempo y se están haciendo en el menor plazo posible, que en las vacaciones no alcanzaba el tiempo como para poder concretarlas. Yo creo que también es un esfuerzo de cada uno, de cada organización gremial, en este sentido me refiero al gremio AOSAC, la responsabilidad de cada uno, sentirse parte de la sociedad y estar a la altura como para poder comunicarse con quien a hoy le toca gobernar, para poder tener las condiciones de edilicia correspondientes para poder dar inicio a las actividades, que no se tengan que perjudicar a los niños ni a las familias, que la verdad eso es muy lamentable, para mí es muy lamentable, no comparto para nada. Después hay que ser claro, si el problema es salarial, se trabajará en eso en las paritarias en su debido momento. Si el problema es político también. Y si el problema es político tenés en octubre para analizar qué es lo que vas a hacer políticamente como organización, y después creo que cada afiliado al gremio sabrá qué es lo que va a hacer y qué es lo que pretende para estos próximos 4 años. Yo creo que este gobierno, con todos los altos y bajos por ahí económicos que ha existido, por las diferencias y no diferencias, o por las cuestiones de regalías y no regalías, ha trabajado y el gobernador supo ponerle siempre el pecho a las balas y trabajó siempre en pos de la sociedad, de la comunidad. Así que yo defiendo esa gestión, voy por más, porque pretendo que el gobernador siga siendo Daniel Peralta estos próximos 4 años. Y creo que no es un condicionante las cuestiones de edilicia porque hay que mirar un poquito a las provincias vecinas y no algunas no están tan bien como se está en Santa Cruz. Y yo creo que hay que pensar un poquito más en los niños y trabajar en conjunto, siempre digo, aunar criterios, comunicarnos y ser parte de la sociedad, ser parte de la sociedad en plenitud. Ministro, pero además de todo esto, el gremio que representa a los docentes, ¿tiene facultades, está autorizado a poder relevar los establecimientos educativos tal cual lo hacen ustedes? Creería que no, creería que no. Ellos lo que ven por ahí es... Digamos, tranquilamente lo pueden hacer, pueden venir, recorrer, fijar. Sí, en ese sentido sí, lo que no pueden hacer es poner un condicionante de inicio de actividad. Yo creo que hay en el Consejo de Educación, donde ellos también son parte, hay personal capacitado para hacer las respectivas visitas. Nosotros trabajamos en conjunto con los municipios, con el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, con el Consejo de Educación inclusive, que es la parte fundamental de todo esto. Y salimos, recorremos y la situación no la vemos tan mal como ellos lo plantean en algunos medios de la provincia. Vuelvo a repetir, la cuestión salarial discutamos la en paritaria y miremos y veamos cómo podemos seguir de ahora en adelante y qué es lo que va a poder ofrecer el gobierno provincial para un incremento salarial, que sabemos que va a tener que ser así, porque sabemos que tiene que existir un incremento salarial por todo lo que ha conllevado todo esto, toda la crisis, cómo han subido los precios, pero bueno, creo que no es usar el inicio de actividades como excusa o las cuestiones de edilicia como excusa para el nuevo inicio de la actividad escolar. Mauro, hace algunos días se llevó a cabo el Congreso Provincial en Puerto Santa Cruz, ¿qué te ha parecido el discurso del conductor del Partido Justicialista y cómo se va perfilando todo para lo que se estima? En el próximo Congreso ya arrancar con el tema de definiciones, que es lo que esperan mucho. Sí, la verdad el Congreso fue muy... La reunión fue muy emotiva, muchos compañeros dijeron lo que sentían ahí porque nosotros como peronistas a puertas adentro no decimos lo que no tenemos que decir, algunas críticas, otras constructivas, pero bueno, el gobernador dio su punto de vista, más o menos hizo un análisis muy escuoto por la cuestión de tiempo, pero de lo que pasó en estos cuatro años con la cuestión política, analizó la ampliación de la ley de lema para la categoría de gobernador y la verdad por ahí cuando habla Daniel te llena, a mí que es mi conductor político y el conductor institucional, te llena de orgullo porque pasaron momentos muy difíciles en la provincia donde uno tiene que ser memorioso pero no rencoroso, porque el rencor no te lleva a ningún lado y lo único que sale perjudicado es la sociedad. Entonces nosotros como partido político trabajamos para hacer una alternativa potable, para hacer una alternativa de que captive votos y bueno, y seguir gobernando la provincia porque creemos que hay muchas cosas más por hacer por la provincia de Santa Cruz en la cual estamos todos involucrados. Uno referente al Frente para la Victoria abrieron el paraguas diciendo hay que buscar el consenso con el partido justicialista como tratando de poder por lo menos ganar un lugar en el binomio que acompañe a Peralta. Vos como justicialista, como peronista, ¿crees que el compañero de fórmula tiene que salir del seno del partido peronista o que hay que consensuar? Y no, porque ahí se tendría que haber ampliado la ley para que exista un aspaso. Ahí sí, yo creo que hoy con la ampliación de la ley de lema, cada sublema porque ahora vamos a tener sublema para la candidatura de gobernador, cada sublema tiene que llevar su estructura completa. Eso sí, después bueno, en la Cámara será el sistema DON, como lo que pasa en una concejalía, en la gobernación será como lo que pasa en una intendencia, pero yo creo que cada estructura, por ahí no partidaria, pero sí cada sector del peronismo que en este caso es el Frente y el sector del gobernador Daniel Peralta, tiene que llevar su propia estructura, sus propios compañeros de fórmula y el que sea más votado, el que sea el que gobierne la provincia de Santa Cruz y como siempre decimos nosotros, el que gana gobierna y el que no acompaña. Así que creo que ese es el camino, veremos qué es lo que pasa, bueno, era el 4 de abril en Caleta Olivia el Congreso se postergó porque es de Semana Santa, seguramente unos días para adelante, no creo que lo anticipen, pero bueno, ahí estaremos debatiendo, viendo las candidaturas y estaremos trabajando para la candidatura de diputado nacional que eso sí participaría de las elecciones de agosto que serían las PASO. ¿Es indistinto para vos en lo personal el candidato a vicegobernador? ¿Considerás que tiene que ser alguien de zona norte? Históricamente fue así, históricamente fue un compañero de fórmula del gobernador que fue de zona norte, bueno, tuvimos la posibilidad de tener un gobernador de zona norte, pero bueno, históricamente el vice fue de zona norte, yo creo que tiene que ser para que la provincia se sienta representada en plenitud, no con esto quiero decir que no se sienta representada, pero sí tiene mayor presencia... Un balance. Un balance, un balance, como bien vos lo decís, es un balance para todo lo que viene siendo el gobierno, ¿no? Gracias, Ministro. No, gracias a usted.